Volvemos a Etcétera y estábamos hablando de curiosidades alimenticias. Sabían que antes las zanahorias no eran anaranjadas, sino que antes eran moradas. La prueba más antigua del uso de zanahorias por parte de humanos fue en Afganistán y data de 3.000 años antes de Cristo. Aquellas zanahorias de la antigüedad eran de color morado por fuera y amarillas por dentro. La primera zanahoria de color anaranjado se produjo en el siglo XVI en Holanda y fue creada deliberadamente a través de experimentos y cruces. La cosa era que las zanahorias tuvieran el mismo color que la casa real holandesa de Oganes. En el siglo XVI los holandeses eran el principal productor de zanahorias de toda Europa. Entonces, hoy en día, todas las variedades modernas de zanahoria que existen descienden de sus cuatro tipos de zanahorias de color naranja. Actualmente se está volviendo a poner de moda cultivar zanahorias de muchos colores. Ahora en las tiendas se puede conseguir zanahorias blancas, rojo oscuro, moradas y amarillas. Un arcoiris de zanahoria para hacer las ensaladas más divertidas. Tal vez así los chiquitos se interesen más por comer cosas saludables. De hecho, la preocupación por que los niños y adolescentes no estén desnutridos o mal alimentados llegó a la SUS. La educación como promotora de la salud integral de la niñez y la adolescencia en y desde los centros educativos costarricenses es una investigación desarrollada por la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. Una de las cosas interesantes del proyecto es que analizan las odas escolares para asegurarse de que haya comida sana y balanceada. La idea es que la salud de los chiquillos tienen que cuidarse también en la escuela, ya que ellos pasan tanto tiempo ahí. Son unas barras nutritivas suecas que mi mamá usa para adelgazar. Hacer que los niños y niñas coman bien es un trabajo difícil, pero no imposible. Pero hay que engatusarlos un poco. Por ejemplo, el consumo de las espinacas subió en un 33% luego de que la tira cómica de Popeye se volviera famosa en 1931. No hay como unas espinacas para recuperar fuerza. Y hablando de espinacas, ¿por qué las mamás se empeñaban tanto en que comiéramos espinacas? Pues resulta que a finales del siglo XIX, unos investigadores alemanes descubrieron que la concentración de hierro en las espinacas es del 0,003 gramos por cada 100 gramos. En realidad es muy poquito. Pero al transcribir los datos, cambiaron la coma de sitio, lo que multiplicó la cantidad por 10. Para cuando se aclaró la confusión, ya por ahí de 1937, el mito de las increíbles espinacas que le daban fuerza a Popeye estaba demasiado pegado. ¡Emparedados! Gracias, yo sí los acepto. Lo peor de todo es que no solo las espinacas tienen poquísimo hierro, sino que además vienen en un formato que es muy difícil de digerir para el cuerpo humano. Demasiado tiempo desperdiciado comiendo espinacas. Y ni me gustan. Así que lo importante es informarnos bien para poder tener una excelente alimentación y estar sanos. Eso es todo por hoy en Etc. Yo soy Olaya y recordá que puedes volver a ver este capítulo en nuestro fabuloso canal de YouTube. No se vayan porque todavía queda más de Generación Z. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!